de la ciudad de la ciudad de Auditorio platicamos con representantes de la organización ocho regiones nos acompañan Vicente Pérez Jiménez el representante estatal de esta organización y Daniel Cruz Martínez representante municipal o representante regional en la cuenca del Papaloapa. Un tema que se extiende en todo el país, Daniel es sin duda la oportunidad, la falta de empleos vemos con gran desilusión como los jóvenes con grandes esfuerzos terminan sus estudios, muchos de ellos contracorriente, hay incluso algunos programas por parte de instituciones educativas para evitar la deserción de jóvenes a falta de apoyos económicos, sin embargo cuando salen de las universidades no hay empleo Daniel, no hay donde poder desarrollarse, no hay donde poder trabajar y en muchas ocasiones pues no les queda otra más que autoemplearse, buscar la vía pública, salir a la calle y tratar de ganarse la vida, este es un problema que tenemos en todo el país y que también se vive en Oaxaca. Ciertamente, como usted lo comentaba, es un problema y yo me atrevería a decir que se va extendiendo a nivel mundial, porque esto se da al acelerado crecimiento poblacional, hay datos que especifican de que aquí a unos 30, 25 años seríamos el doble de seres humanos, porque por cada 37 personas que nacen solo mueren 7, entonces ese es un problema que viene desde, o sea, no es solamente verlo como una, este, como algo específico, viene de algo en general que viene enfocado hacia el problema de desempleo. ¿Por qué? Porque al día de hoy, lo sabemos, o sea, sí se tienen los medios o la universidad pública, como usted lo mencionaba, sí te da la oportunidad para poder ingresar a nivel superior, sin embargo, el problema viene después de cuando uno termina la carrera, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el sentido aquí? De que no hay muchas empresas en este, en el estado de Oaxaca, pocas son las empresas que, reconocidas, que se podría decir de que, bueno, está dando, generando empleos, ¿no? Y que está beneficiando a la sociedad. Y a nivel país, también es lo mismo. Ahora bien, en cuanto a los salarios, pues, este, la verdad es que apenas, este, en marzo apenas se probó el, el, un incremento de tres pesos al salario mínimo, era 68 pesos, ahora es 71 pesos con 10 centavos. Entonces, pero, sin embargo, seguimos viendo de cómo eso no garantiza que pudiéramos nosotros acceder a, este, más beneficios, ¿no? Y peor aún, cuando ya viene una familia, viene, este, vienen ya otras necesidades, porque no es lo mismo la necesidad de, de, de un niño a la necesidad de un joven, y como tampoco es lo mismo la necesidad de un adulto a la de ese joven que ya trae una familia. Y ciertamente, el problema principal es el, es el desempleo, ¿no? La falta de, de empresas que garanticen esta, eh, o aperturen la, los espacios para los jóvenes. Y, y eso también genera otro problema, que es la inseguridad. ¿Por qué? Porque hay otras, este, operan otra, otra forma de, como la parte ilícita, y viene y genera otro problema, ¿cómo cuál? Como el narcomenudeo, y a los jóvenes prefieren ganarse la vida fácil a realmente hacer lo que ellos, este, se prepararon, ¿no? Y eso sí, la verdad es que es preocupante, porque sigue creciendo la tasa de desempleo, ¿no? Y uno de los rostros, eh, Daniel, precisamente esta falta de oportunidades, es el comercio en la vía pública. Hay, hay quienes relacionan a ocho regiones precisamente con esta actividad. No, 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 por lo que nos estamos enterando, ocho regiones no es ambulantaje, ocho regiones no es informalidad, ocho regiones tienen una cara, una faceta muy, muy grande. Exactamente, este, la verdad es que, bueno, se ha hecho como que estos comentarios en torno a la organización, pues ya que nuestro líder es el, es el líder más notorio en el sentido de buscar un beneficio para la sociedad, porque, como le comento, casi en estos momentos nadie lo hace, todos se enfocan a ganarse lo suyo y se olvidan de nuestra gente. Entonces, es algo muy importante, ¿por qué? Porque, bueno, las organizaciones en sí nacen para ser escuchados, un sector de personas para ser escuchados, eso se da desde la etapa de la revolución industrial, donde el patrón, pues sacrifica y casi esclaviza de alguna manera a sus empleados y empiezan a surgir organizaciones, ya llámense como sindicatos, llámense como asociaciones de trabajadores y a nivel social también sucede lo mismo y desde ahí viene esto de que no somos escuchados, en este caso, el fin de la organización de muchas regiones, no es que no somos escuchados por nuestros gobiernos, nuestros representantes y de alguna manera el pueblo tiene que organizarse, porque regresando un poco al tema del desempleo, o sea, si ya, si tenemos una familia, tenemos otras necesidades, ¿cómo le vamos a hacer para darle de comer a nuestros hijos? Entonces, ahí es donde la gente se empieza a desesperar y empieza a buscar espacios públicos definitivamente, y no es que una organización como la de organización ocho regiones lo esté promoviendo, esta organización nace como una asociación civil que está regulado en el mismo código civil con un objeto social y que no persigue fines de lucro, pero esto es para ayudar a la gestión, no para promover lo que es el ambulantaje o le invadir a espacios públicos, de ninguna manera, es un problema que es nacional, si nosotros vamos a la ciudad de México, vamos a la ciudad de Guadalajara, ahí vemos realmente que se da a esos problemas, y no es que una organización lo esté promoviendo o lo esté incitando, pues es que es la falta de empleos, y como yo le comentaba, pues ahí es donde empieza a nuestra gente a migrar hacia otros países, a buscar mejores oportunidades, pero también es un problema, que estamos perdiendo a nuestra fuerza, nuestra mano de obra como mexicanos, y pues prácticamente vamos atrasados en ese sentido, pero sí, yo sí quisiera resaltar eso, no es que la organización ocho regiones promueva eso, no, es un problema, problema social, como le comentabas, algo que va relacionado directamente al desempleo. Por supuesto, por supuesto que sí lo entendemos, Daniel. Vicente, cuando hemos tenido nosotros como representantes y además participantes de este programa Espacio Ciudadano, y nos toca conocer casos de personas, sobre todo de personas con capacidades distintas, a veces te quedas sin palabras, te quedas, quisieras darles ayuda y careces de los medios, porque necesidades hay muchísimas, interminables. Ustedes han tenido acercamiento con personas de grupos vulnerables, con gente con capacidades distintas, me imagino que también han de haber conocido experiencias muchísimas, uno de los apoyos que han hecho llegar es precisamente las sillas de ruedas a personas con esta discapacidad. Hace como ocho años, como bien lo decía, el amigo Hugo como fundador, hemos caminado viendo las diferentes necesidades que es el tema precisamente de las capacidades diferentes. Por ahí hemos logrado con un convenio con la Fundación Sillas de Ruedas a nivel nacional, que dirige nuestro amigo Francisco Montero, lo digo porque se reconoce la labor. Trabajamos conjuntamente con la organización Ocho Regiones, entregando sillas de ruedas donde la familia prefiere los frijolitos, el arroz, que por falta de recursos, adquirir una silla de ruedas, aún habiendo esa necesidad tan difícil, que viene un costo más de 3 mil a 4 mil pesos. Yo creo que con este logro a más de 500 sillas de ruedas que hemos entregado, de acuerdo a las necesidades, porque también hay sillas de ruedas de diferentes modelos, es decir, a la capacidad diferente que se tiene. Nos tocó entregar una silla de rueda que hasta mi fundador Hugo Jarkin se conmovió, porque somos seres humanos. Esta niña que estaba casi como un macetero, cuando vio el obsequio por parte de nosotros, hacía por correr, por recibir una silla de ruedas que su propia enfermedad lo impedía. Yo creo que esas o esos testimonios que hemos vivido nos hace más fuerte, nos hace a que ocho regiones pues siga adelante, porque diario nos enfrentamos este tipo de problemas y se han olvidado o son los más olvidados por instancias que tienen esa oportunidad. Pero ocho regiones hace ese gran esfuerzo para ver esos temas de las sillas de ruedas que hemos entregado hace como cuatro años. Y cuando dices que esa niña estaba prácticamente como un macetero, es porque realmente así está, porque haciendo uso de alambre y fierro, su familia le había construido pues una base para poder sentarse, ¿verdad? Así es, por su comodidad, lo digo yo, porque no puede ni sentarse en cualquier silla como gracias a Dios que podemos hacerlo, pues la niña no lo podía hacer por su forma y se movía muy en diferentes formas, ¿no? Pues era prácticamente armado por alambre y varillas donde le hicieron su forma para que la persona estuviera sentada, que conmovió, conmovió a nuestro gran fundador. Me imagino que los ha de ver conmovido. Sí. Y este tipo de situaciones te rompen el corazón, pero también te alegran cuando tienes esa facilidad de llevar, aunque sea un poquito de ayuda a estas personas. Sí, la verdad es que esas personas que más quisieran algún apoyo de alguna institución gubernamental, de alguna asociación civil sin fines de lucro, de alguna fundación, pero a veces no es posible de que ellos puedan acceder a esos beneficios, ¿no? Y la verdad es que también los padres, a veces como le comentaba yo, los ingresos son muy bajos y pues para poder erogar eso, pues a veces yo creo que está primero de que coma a esa persona y después poder de alguna manera darle eso. Y es que créanme que hemos visto casos en los que las familias viven a veces hasta con 20 pesos al día, 15 pesos, algo realmente lamentable, algo que no debería estar sucediendo en Oaxaca ni en ninguna parte del mundo. Vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio, regresamos a Espacio Ciudadano, estamos transmitiendo en el canal 152 de ICI, vamos y regresamos.